El Consejo de Abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado y con la ley. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Edel Estrado, programa especializado en temas judiciales y temas policiales. En este Edel Estrado tenemos una historia que de pronto parecería una historia repetida, es una historia que se vive con relativa frecuencia y que afecta a un sector importante de la sociedad, si no a la sociedad entera. Bueno, ¿de qué es lo que se trata? Por un lado, tenemos el tema de los feminicidios y la violencia de género. Hombres que matan a su pareja o a su expareja unas veces de forma muy dramática, 25 puñaladas, por ejemplo, otras veces muy masivas, matar a todos los integrantes de la familia, a la madre, la pareja, una amiga, la propia pareja y luego a sí mismo, inclusive una niña. En fin, tenemos una realidad que preocupa a la sociedad, inclusive preocupa a la iglesia, ya la pastoral del episcopado en su carta, en su carta pastoral, pues se ha referido al tema. Y a propósito de la Virgen de la Altagracia y de la mujer, pues los obispos entienden que hay que fomentar los cuidados del hombre hacia la mujer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La frecuencia con que ocurren estos hechos de violencia, estos feminicidios, que son una realidad y que están ahí. Y el miedo, el terror, el pánico de unas autoridades que en ocasiones quisieran encontrar una solución al problema, pero que todavía aparentemente no tienen muy claro cuál es su rol. ¿Es su rol resolver ese problema? ¿O es su rol actuar cuando ocurren esos problemas? Bueno, del otro lado tenemos el Estado democrático y de derecho, que aparentemente ha colapsado toda vez que en la República Dominicana los derechos fundamentales de los ciudadanos no tienen ninguna importancia. A una persona se le priva de su libertad porque sí. No importa que esa persona tenga arraigo, no importa que esa persona en un gesto de buena fe se haya presentado voluntariamente ante las autoridades, no importa que esa persona no existan pruebas suficientes en su contra. Se le manda a la cárcel porque sí, se le despoja de lo más apreciado que tiene un ser humano después de la vida. Después de la vida es la libertad, lo más importante que tiene un ser humano. Y en una sociedad donde eso no se respeta, donde una persona inocente va a la cárcel porque sí y nada pasa, entonces no existe un Estado de Derecho. El Estado de Derecho en la República Dominicana colapsó y quizás los motivos por los que hayan colapsado, bueno, pues la historia que tenemos es la de dos artistas. Suena mucho cuando son dos artistas. Por un lado está el joven Manuel Barret, conocido también como Vaquero, un artista querido por miles y miles de fanáticos, una música contagiosa, un trabajo arduo, y tiene su pequeño imperio. Y por el otro lado está una jovencita que en su momento fue un orgullo para los dominicanos, cuando brillaba con todo su esplendor, mientras se medía con los de su clase de toda Latinoamérica, y ella lucía demasiado aventajada, Marta Heredia, era un orgullo para los dominicanos. Hoy una estrella en decadencia total, explotada, y se le acusa de muchas cosas. Bueno, pues ahí está el tema de cómo, según la historia que vamos a tener en este del estrado, la señora Heredia, por numerosas razones, se ha querellado formalmente en contra de su expareja. El intérprete urbano Vaquero lo ha hecho de una forma con saña, con odio, con rencor. Por favor, 10 cargos, incluyendo intento de asesinato, como si fuera subjetivo dañarlo lo más que se pueda, y ya la medida de coerción lo envía a una de las peores cárceles de la República Dominicana, donde mismo estuvo Omega, en San Pedro de Macorís, por tres meses. ¿Por qué sí? Bueno, ¿por qué sí? ¿O de verdad fue, hay méritos para tenerlo en prisión? ¿O había otras medidas que pusieran menos en duda lo que es el Estado de Derecho en la República Dominicana? Ese conflicto entre prevenir un feminicidio y declarar ya definitivamente colapsado el Estado de Derecho en la República Dominicana, en este deletrado, como siempre, el caso de Vaquero va a ser analizado por abogados, expertos de los tribunales, que además de conocer las leyes, pues están todos los días en los tribunales, y saben no sólo qué dicen las leyes sobre esta materia y sobre todas las materias, porque tenemos abogados que son expertos en diferentes materias y conocen un poco de todas las otras, sino qué se está haciendo, qué es lo que están haciendo las autoridades y por qué lo están haciendo de ese modo, y si esa es la forma correcta, y a dónde nos conduce todo eso. El licenciado Valentín Medrano, la doctora Nieves Hernández, la licenciada Nancy Galán García, el doctor Miguel Enrique Cabrera, Valentín. Saludos Leonardo, saludo doña Nancy, doña Nieves, doctor Cabrera, saludos a ustedes, queridos miembros del panel más importante, del público, que tiene a su vez el derecho, que le asiste, de sancionar todas las cosas que nosotros hacemos aquí. Ustedes son los jueces lo que hacemos. Y obviamente en el día de hoy tenemos un programa harto conocido, harto repetido, pero diferentemente tratado. Eso que hacía Leo en el introito del programa, en la introducción misma del programa, marca lo que es la diferencia entre el sistema de derechos, una sociedad democrática de derechos, y la instauración de un sistema peligrosista de ejercicio del derecho, o lo que es lo mismo decir, la desaparición del Estado de Derecho. Hoy vamos a tratar el tema de Vaquerón, es un tema muy popular, muy conocido, muy opinado, bastante opinado, y nosotros vamos a ver, desde el punto de vista de la visión de cada cual, de cada uno de los aquí presentes, una visión también que al final se compactará y será absoluta y totalmente diferente a lo esbozado hasta ahora con respecto a este tema. Doctora. Sí, muy buenas tardes amigos televidentes, gracias por estar con nosotros en este, su programa como cada semana, esperamos que con los temas que vamos a llevar hasta sus hogares, en el día de hoy, todos aprendamos algo nuevo, y que nos sirva para aplicarlo en nuestro diario vivir, y para que algunos de los problemas que diario a diario, en el día a día, se nos suscitan o se nos presentan, esperamos que los temas sean de gran interés y de importancia para cada uno de ustedes y de nosotros también. Licenciada Nancy Galán García. Muy buenas a todos, corroborando lo que dice la doctora Nieves, ciertamente si lo vende desde el estrado, a usted no le pasa, porque aquí se tocan los casos, con mucha sensibilidad, y tratando de transmitirle a usted de lo que nosotros sentimos. Feliz y contenta como siempre, de que nos permitan estar en sus hogares o en sus oficinas, a través de la página de desdeelestrado.com, para que sepan más de nosotros, nos dejen sus comentarios. Esa página es suya, desdeelestrado.com, a toda hora y todos los días. Doctor Miguel Enrique Cabrera. Muchas gracias, licenciado Luis Francisco Leonardo Castillo. Un saludo muy especial para todos los componentes de este panel, y para ustedes amigos televidentes, que en el día de hoy, al igual que siempre, le damos gracias al Todopoderoso, el Creador del Cielo y de la Tierra, por permitirnos estar aquí. Vamos a pedirle que nos llene de su amor, nos llene de su gracia, nos llene de la sabiduría, y el regocijo que uno siente, cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno, que haga de nosotros seres humanos más justos, y que todo lo que nosotros vayamos a decir, como lo hemos hecho siempre, siempre, óigase bien, siempre, en todos los programas, este equipo de jóvenes, sea apegado a la verdad, y a los principios más puros y más sanos. Bienvenidos a su espacio desde el estrado. Bien, que así sea, que así sea en lo concerniente, a ese pedido, a que Dios, un Dios real, verdadero, que existe, sea el que decida lo que se va a hablar aquí, y que nos ilumine, para que Él sabe que en nuestro corazón hay buena fe. Nosotros queremos tratar esto con toda la limpieza, la técnica, los conocimientos, y sobre todo con todo el amor, el amor de Dios, que es Dios mismo, Dios es el amor, y queremos ganar la batalla al odio. Al odio, al rencor, al resentimiento, a la perversidad. Este es el momento que nosotros hacemos contacto con nuestros patrocinadores, y estamos recomendando la tienda L&R Comercial. Donde coger fiado sí es fácil. L&R Comercial es el único lugar donde usted va y lleva a su hogar elegancia, confort, y sobre todo fiado, porque en L&R Comercial es el único lugar donde coger fiado sí es fácil. L&R Comercial es la tienda que fundó Don Abel Lachapel para ayudar a los más pobres en un momento en que ser pobre era que no le fiaron. El primero que empezó a hacerle... Era un pecado, era un pecado ser pobre. Él se antepuso a Danilo Medina, él hizo lo que nunca se había hecho primero. Así mismo, Don Abel creó esa tienda... Para favorecer a los pobres. Y demostró que a los pobres se les puede fiar, porque L&R Comercial... O sea, le puso a Danilo también que decía, los pobres no son mala paga. Y mira, cuando se escribe esa historia, va a ver que mencionaba Don Abel Lachapel, que yo lo menciono aquí toda la semana, pero es así. Eso es así. L&R Comercial fue la primera tienda que surgió en la República Dominicana... Dándole facilidad de crédito. Como su principal fuerte, fiarle a los pobres. Facilidad de crédito. De crédito fácil. Otros después vieron el negocio fiarle a los pobres. Y empezaron a surgir mucha gente. Incluso, Leonardo, hay un hombre que dice que él quiere ser pobre por un día. Ah, sí. Él dice, yo quiero ser pobre por un día, porque esto de ser lo de por un mirado me está gustando. También estamos recomendando Óptica Oviedo, su opción visual. Óptica Oviedo es la tienda que fundó Don Abel Lachapel. No, Don Juan Oviedo, Don Juan Oviedo, para llevarle, para llevarle, para llevarle, para llevarle, llevarle luz, a los ojos del pueblo dominicano. No eviten eso, sáquenlo así mismo. Óptica Oviedo, Óptica Oviedo, era probando, era probando, era probando a la tienda. Llevarle luz a los ojos de los seres humanos. Entonces, para eso tenemos los martes gratis, los juegos VIP. Así mismo, y mira, a propósito de Oviedo, Oviedo ha hecho algo que nunca se había hecho. Oviedo, cuando era niño, en tiempo de Reyes, cuenta que los Reyes nunca le dejaban juguetes. ¿Se portaba mal? No, él se portaba muy bien, se portaba muy bien, pero sus padres no tenían los recursos. Y cuando tenía nueve años, recibió su primer juguete, una pelotica de esa de goma. ¿Y sabe qué hizo Oviedo? Para vengarse de ese hecho, volvió con un camión de juguete, para allá, para el pueblo donde él nació. Y le dio juguete a todos los niños, y no volvió solo, volvió con refuerzo. Volvió con Daniel Cántara, con Héctor Herrera Cabral, con Cruz y Minian, con el director del hospital traumatológico, el doctor Félix Hernández. Volvió con... El cónsul de Haití. El cónsul de Haití, la senadora de Santo Domingo, la senadora de Santo Domingo, Cristina Lizardo, la productora de televisión, Nancy Galán. Oh, Dios. Bueno, usted también. Y todos son de ese mismo, pero son de ese mismo. Somos honoríficos. Cristina Lizardo, sí. Cristina Lizardo, sí. Y Daniel Alcántara. Y Daniel Alcántara. De San Juan, de San Juan. Colombia, Alcántara, sí. De Arroyocano. Mira, y le chequearon juguete a todos. Esto fue una experiencia maravillosa, y yo le agradecí mucho, Oviedo, que me invitara a ser testigo de esto, porque... Jinova, 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 hay que llamar a la... Jinova, sí. Eso fue un acto de amor. No, Oviedo es una estrella. Hay que cuidar el acento, porque Jinova, si no va, ya tú sabes. Jinova. Entonces, la comunidad de Jinova fue el lugar escogido para que más de mil niños de escasos recursos de zonas aledañas de esa localidad fueran beneficiados con más de mil juguetes, reacciones alimenticias, brindis, ropa. Ahí participó el INAVI, y también participó... Ese es Félix Hernández, director del Hospital Traumatológico, y detrás está Héctor Herrera Cabral. Y adelante, Cristina Lizarro, que está con el micrófono. Con el micrófono hablando. Entonces, aquello fue maravilloso, fue algo extraordinario, y qué bueno. Estaban numerosos periodistas. Ah, y estaba el Talibán, Isaura Jiménez, la administradora del INAVI, y la licenciada Maritza López, que participó conjuntamente con el gobierno. ¿El Talibán fue ahí? No, invitado, con invitado. Y también estuvo los comedores económicos, y numerosas instituciones. Pero eso fue muy maravilloso. Usted volvió a su pueblo. Oviedo, Oviedo siempre busca la manera de darle alegría, y darle, y devolverle, parte de lo que él ha recibido, devolverle a la sociedad. Oviedo es un hombre de bien. Un equipo de trabajo que tiene Oviedo increíble. Ese grupo de hombres, esos son prohombres. ¿Sabe que venir de Gínova, de Gínova, e instaurarse en el corazón del pueblo, la forma que esa gente lo ha hecho? Y volver a llevarle al pueblo. No, esa es la parte, esa es la parte que habla del corazón magnánico. En la época que ellos salieron, no es como la época de ahora, había que salir arriba de un camión, o había que salir en condiciones deplorables hacia la ciudad, en busca de mejor vida. Lo bueno de eso es que con acciones como esta, de la cual fui testigo, se triunfa todos los días y triunfamos todos. Claro. Él, de verdad, es inspirador y compartir el triunfo. El empresariado sensible, sensitivo, de corazón magnánico. Ramón Álvarez estuvo ahí. Ay, sí, Ramón Álvarez, que tiene la Fundación Álvarez y que estuvo participando. Ay, los bicochitos esponjosos, que yo espero a que se anuncien desde el letrado. López, el señor López, el de los bicochitos esponjosos. Ah, usted lo conoce. Claro que sí, yo me pasé varios días con un hermano de él en Miami. Ah, sí. Y yo varios días comiendo esponjosos. Esponjosos. Y muy buenos que son. Yo quiero anunciar esos bicochitos acá. Y que siempre tengamos bicochitos. Pero tenemos que traer la voz de Doña Consuelo. Ah, sí. Bien, después de ver los anuncios, cuando regresemos después de ver los anuncios, entonces vamos a ver un reportaje preparado por desde el estrado. Vamos, mucha gente dice, no, yo no conozco a Vaquerón, yo nunca he oído sus canciones. Verán que es música más contagiosa la que hace ese talentoso muchacho. Van a escuchar también la otra parte, Marta Erella, cuando brilló allá en el... en American Idol. En American Idol. Eso fue en Chile, me parece. No, en Argentina. Seguro, seguro. En ese momento era una estrella. Ahora es una estrella en decadencia. Cuando tuvo que sostenerse por su propio talento, se desplomó. Y seguramente en esta historia que vamos a ver después de los anuncios, mucha gente comprenderá por qué ha fracasado, por qué no ha podido triunfar como artista. Porque, y vamos a entender por qué el que triunfa tiene que ser tan grande y tan noble y tan bueno. Vamos a ver los anuncios. Regresamos de inmediato con esta historia y aprenderemos mucho derecho hoy sin lugar a dudas. Cuando regresemos, si Dios lo permite. La tercera Cámara Penal inició hoy el proceso contra los... ...cáceles de Santo Domingo están con el grito al cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en la acción. desde el estrada y con la ley. Abuebla tu hogar con el compra y gana de L&R Comercial de 2 millones de pesos en mercancía. Desde ahora y hasta junio. Y gánate 50 neveras, 50 lavadoras, 50 televisores, 50 componentes tirio, 50 estufas, 50 licuadoras y 50 baricos. Sí, el compra y gana de L&R Comercial, la red de tiendas que más barato venden en todo el país. A precios ni robado que fueran. Solo tienes que comprar en L&R Comercial. Te enjaran tu boleto y cada 30 días en la programación de las estaciones de radio y canales de televisión anunciaremos los ganadores del compra y gana de L&R Comercial de 2 millones de pesos en mercancía. L&R Comercial Donde coger fiao si es fácil. Más detalles en la prensa. Todos los jueves en Óptica Oviedo nadie se queda fuera. Todos entramos al área VIP para disfrutar de la mejor oferta. Las monturas completamente gratis. Solo paga los cristales, no más. Porque el jueves todos tenemos derecho al área VIP de Óptica Oviedo. Óptica Oviedo, no solo óptica. ¡Suscríbete! 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 ¿Te gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la Internet? ¿Te gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la Internet? Ingresa ahora mismo a Desdeelestrado.com la primera red social especializada en temas jurídicos y policiales. Regístrate gratis, expande tu red, conoce a los actores del sistema de justicia, haz amigos, aprende sobre leyes, sube tus fotos y videos, acumula puntos, participa en foros, encuestas y debates, descarga regalos. Desde elestrado.com, la primera red social dominicana y de las Américas especializada en temas judiciales y policiales, con Miguel Carrera, Nanki Galán, Nibes Hernández y Leonardo Castillo. Desde elestrado.com. La violencia física y psicológica afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo. Promoviendo un esfuerzo colectivo de prevención y protección, el Ministerio de la Mujer está convocando a jornadas de movilización social con el lema, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ni una agresión más. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. La justicia es la verdad. Bien, estamos comenzando del estrado y el tema que tenemos es un tema que tiene que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos. El derecho a la vida, por un lado, el derecho que tienen las mujeres a vivir y a no ser asesinadas por sus maridos o por sus parejas, por su suicidio. Y por el otro, el derecho a la libertad. Gente inocente que es víctima de una querella temeraria. Eso requiere de autoridades muy inteligentes que sepan manejar con equidad estos asuntos. Yo me pregunto, Leonardo, ¿qué diferencia hay entre un grupo de personajes que en un programa de televisión maltratan públicamente a una dama, le entran a golpes y pasó tan campante como Johnny Walker, o un personaje o una persona que es acusada por una mujer de haber sido maltratado sin haber ningún tipo de evidencia de ese maltrato y que esa persona vaya a la cárcel sin ningún tipo de resentimiento? Esa pregunta, esa pregunta, esa pregunta, eso lo voy a dejar en el corazón de los dominicanos. No, eso va a dejar una respuesta en este deletro. Sin embargo, hoy que tenemos ese tipo de situaciones, más que nunca el pueblo necesita un defensor. Y se está discutiendo el tema del defensor del pueblo. Nosotros tenemos varios candidatos para que se elija el mejor de entre ellos. Pero hay un candidato que lo está proponiendo en este programa, el licenciado Valentín Medrano. Inclusive hay una propuesta gráfica que vamos a compartir con todos después de que Valentín haga su propuesta formal. Inmediatamente haga tu propuesta formal para todos los televidentes del estrado. Vamos a ver ese spot que quedó bastante bonito, hecho por la productora de nosotros, a la orden para todo el que quiera contratar nuestros servicios. Así que adelante Valentín. Sí, básicamente ha tomado cuerpo la propuesta que se hiciera de manera informal del doctor Ricardo Nieves. Conocido como Ricardo Nieves, Ricardo de la Cruz y Nieves. Un joven profesional del derecho, de la medicina y de la comunicación social en tres carreras que se ha destacado muchísimo. Pero que el principal activo, la principal razón por la que nosotros hemos abrazado la idea de que Ricardo Nieves pueda ostentar la condición de defensor del pueblo es justamente su compromiso con los mejores intereses de la sociedad dominicana y el nivel de independencia que se observa en él. O sea, para mí son dos factores fundamentales que tiene que tener el defensor del pueblo. Y en el spot que ustedes van a ver a seguidas, se establecen algunas de las otras cualidades que uno observa debe tener una persona que se erija como defensor del pueblo, que justamente es una especie de abogado. Nació en Suecia la idea con el ombudsman del defensor del pueblo, una persona que tiene un compromiso con los mejores intereses de la sociedad, pero también que necesariamente debe estar de frente a afrontar intereses espurios que laceran, que atosigan y que dañan a la sociedad misma. Pues vamos a ver el reportaje, a oírlo con audio, vamos a oírlo completo para que vayamos viendo esto en la medida, más adelante, en otros programas, en el futuro, vamos a continuar adentrándonos en este proceso que terminará con la elección del defensor del pueblo, que ojalá sea nuestra propuesta de Ricardo Nieves. Vamos a ver el spot. El pueblo necesita a alguien que lo defienda, que vele por sus derechos. El defensor del pueblo debe tener independencia, honestidad, valor, humildad, integridad, capacidad, coraje, formación, carácter, compromiso con los mejores intereses de la sociedad. Esta persona es Ricardo Nieves. Ricardo Nieves, Ricardo Nieves, Ricardo Nieves, Ricardo Nieves, Ricardo Nieves. Exígele a tu congresista lo mejor. Ricardo Nieves, defensor del pueblo. El aplauso para el productor. La verdad, a mí me convenció. No sé si es que estoy parcializado. Estoy parcializado. Está parcializado. Mira, y la historia que vamos a ver de inmediato, nos enseña por qué el pueblo necesita un defensor, porque definitivamente hay problemas. Hay una cosa que es sagrada para una sociedad, que son los derechos fundamentales de los ciudadanos. Eso no significa ni libertinaje, ni que cuando una persona sea responsable de un hecho, se obvie y no se... No, el que cometió un crimen debe pagar por su crimen, pero el que no ha cometido un crimen, yo no sé cómo van los que pretenden que la gente preventivamente sea sancionada, porque alguien dijo que tiene miedo de que le cometan tal o cual hecho. Hay realmente una situación que la sociedad tiene que sentarse a ponderarla, porque no estamos bien. Todas las cosas que se han hecho desde el año 2002 aproximadamente hasta la fecha, dice que para proteger a la mujer, y año tras año desde aquella fecha los feminicidios aumentan, los crímenes aumentan, entonces lo que se está haciendo no es correcto. Aumentan las penas, pero la mayoría de los feminicidas se aplican la pena máxima, La pena capital. La pena de muerte. Después de que matan a todo el mundo, se matan ellos mismos, entonces no es un problema de pena. La justicia tiene un rol, y yo no creo que ese rol sea resolver problemas psiquiátricos, de paranoia, delirio de persecución de una parte, o el caso inverso, violencia. De todos modos, vamos a ver esta historia. Y cuando regresemos, los abogados hablarán de uno y del otro caso, porque no me interesa, me interesa que veamos las dos situaciones. Tanto la situación del que ahora está siendo victimizado, porque se le despojó injustamente de su libertad, se le ha afectado su imperio, se le ha hecho un daño horroroso, se le ha inventado cargos, se le ha hecho una acusación, una querella, con cargos que es obvio, que es para dañarlo, y por el otro lado, vamos a darle el beneficio de la duda a la creyente, y supongamos que sí, que la fotito en la que aparece maquillada con rubor, que es verdad, que eso es una herida, un machetazo, una cosa, y que necesita realmente protegerse de un ser violento que la quiere matar, cómo lo hace. Así que vamos a ver el reportaje, incluye música, porque son dos artistas, y vamos a poder apreciar de quienes estamos hablando, y luego entonces acá en el estudio, la opinión de nuestros abogados expertos sobre este tema. Vamos a ver el reportaje. Este es Vaquero, destacado exponente del género urbano, cuya música, la cual es muy contagiosa, es disfrutada por miles y miles de sus seguidores. De otro lado está Marta Heredia. En su momento se vivió con los mejores de su clase en Latinoamérica, y lució con mucha ventaja. Mientras brillaba con el brillo y el esplendor de un concurso internacional seguido por millones de fanáticos. No obstante, cuando debió sostenerse en su propio talento, se desplomó como una estrella en decadencia. Los seguidores de Heredia solo recibieron malas noticias. Unas veces se habló de problemas con la bebida, y hasta la muerte de una persona en un accidente de tránsito en supuesto estado de embriaguez. La Heredia ahora parece proponerse a algo grande y malo. Su ex pareja, Vaquero, quien la distinguió cuando nadie la conocía, quien según dicen, le abrió las puertas de su imperio y le entregó las llaves, y según agregan, quien la apoyó y respaldó cuando todos la tildaban de asesina, ahora está en desgracia. Vaquero está en desgracia. Ya perdió la libertad, su imperio está paralizado, sus familiares angustiados, sus hijos, que son varios de diferentes mujeres, están pasando necesidad, y los cargos en su contra incluyen hasta el intento de asesinato. Antes de ir a prisión, el artista dio una rueda de prensa para negar haber golpeado a su ex pareja y también habló de su amor por ella. Nosotros, como toda pareja, hemos tenido discusiones y todo eso, que eso no ha sucedido, nunca le he puesto la mano. Las discusiones en su mayoría siempre han sido por una joven que tiene un hijo conmigo. Quien está haciendo todo esto es una persona a quien yo todavía quiero, amo y quiero, ¿me entiendes? Entonces es más difícil para mí lidiar con esta situación. Luego, una nota en los periódicos describe el gran plan urdido en contra del artista. La cantante, Marta Heredia, depositó una querella formal por maltrato en contra de su ex pareja, el exponente urbano Manuel Varet Baqueró. Esto ocurrió dos días después de verlo en prisión. La querella incluye diez cargos, entre ellos uno por intento de asesinato que aparentemente busca enviarlo a la cárcel por varios años. A pesar de que según sus abogados no representa peligro de fuga y cuenta con suficiente arraigo y se presentó voluntariamente por ante las autoridades y ha proclamado su inocencia, la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva en contra del cantante urbano ante el juez de Atención Permanente Alejandro Vargas. Bien, lo primero como siempre es la visión personal de cada uno muy breve para irnos a los anuncios cuando regresemos entonces ya entramos en los detalles técnicos sobre esta historia Valentín. Yo creo personalmente que la justicia dominicana está tendiendo al fracaso. Estamos en un precipicio y caemos aceleradamente. ¿Por qué? ¿Porque metieron preso a Vaquero? No, Vaquero es simplemente un elemento a considerar dentro de esta amalgama de situaciones que se dan dentro de la justicia que son afectativos de los mejores intereses de la justicia. Entonces tú estás en desacuerdo con que se le lleve a prisión. Claro, eso es una locura. Óyeme, ya es un asunto técnico. Cuando entremos a los técnicos te voy a decir por qué estoy en desacuerdo desde el punto de vista eminentemente técnico y por qué el mismo sistema de enjuiciamiento penal, el mismo sistema procedimental penal te dice a ti que no se debió. Que no se debió, que fue un error. Es una exageración. Pedirle prisión preventiva es una exageración. Por eso que el Ministerio Público está en este país tan cuestionado. Doctora. Bueno, yo entiendo que en nuestro país lo que necesitamos es que las autoridades encargadas del Ministerio Público y los encargados de investigaciones para estos asuntos deben ser personas con la capacidad de enfrentar cualquier situación que se le presente sin que de ninguna manera por cualquier situación puedan tener temor de tomar cualquier decisión. puede ser que más por miedo que por derecho. Puede ser que quizás no tuvieran el carácter para tomar la decisión que a lo mejor consideraran que pudiera haber un escándalo público. Usted ha tocado un abanico impresionante de razones. Ahorita vamos a ver todas esas razones. El populismo, el miedo y del otro lado el derecho, la justicia, los derechos humanos. Y no hay ninguna prueba que se haya comprobado para que hayan tomado la decisión de que ya este señor vaya a caer en prisión preventiva. Sí, pero el derecho procesal dice que no, que no se necesitan indicios ni siquiera suficientes para que se le dicten una orden de prisión. O sea, es legal la orden. Bueno, es legal porque lo emitió una autoridad. Lo emitió una autoridad. No se está cuestionando la legalidad de la decisión sino la justicia de la decisión. Exactamente. Entendemos que tal vez no es ilegal pero se podría decir ilegítima en el sentido de que la libertad tiene que ir por encima de todo. O sea, no hay la prueba de que efectivamente haya habido gol pero aquí lo que puede haber es mucho despecho mucha medida de como todas las parejas como dice el mismo Vaquerón él dice oye, me las parejas discuten. Ciertamente el Ministerio Público a mí me da la impresión de que aleja a las familias en vez de unirla porque eso se pudo haber resuelto con una orden de alejamiento entiendo yo donde cada quien bueno, pero si incumple la orden de alejamiento pues entonces ya tomar una medida más drástica. Del otro lado podríamos mantenerlo preso de por vida hasta que se le quita el miedo a la querellante y así nos evitamos que pudiera ocurrir una desgracia. Es lamentable la verdad que hay que proteger por otras situaciones porque a veces hay situaciones que suceden que realmente porque quizá no actúen pueda que lleguen hasta matar una persona pero ese es el rol de la justicia. Pero en este caso no estamos ante una persona o no parece es la palabra de una contra la de otro. Hay una situación esta persona no se va a fugar es una persona que se presentó libre y voluntariamente por su propia pero eso no vale nada para la justicia. Es una persona que tiene suficiente arraigo que tiene propiedades que no existe la peligrosidad de fuga entonces yo entiendo que no había por qué tomar esa medida que tomó el ministerio público o que tomó la autoridad la autoridad competente entonces nosotros entendemos que es una medida que se va más allá de lo más allá aunque entendemos que si hay que buscar la manera de proteger a la mujer y proteger sobre los distintos abusos que se está cometiendo contra la mujer hay que proteger a la mujer de que no sea sometida a esos abusos de esos grandes abusadores pero también hay que proteger a los hombres de las mujeres que abusan de la autoridad y del poder del poder que le da el mismo derecho y la misma ley a las mujeres por encima de los hombres entonces vamos a ver los anuncios cuando regresemos después de ver los anuncios entonces vamos a entrar en unos detalles técnicos que son muy importantes donde vamos posiblemente a tomar en cuenta todos estos asuntos qué es lo que se ha violado en este asunto qué opciones tiene en este caso la verdadera víctima que es este hombre talentoso que fue despojado abusivamente de su libertad que se le paralizó su imperio cuáles opciones tiene cuando regresemos después de ver los anuncios la cámara penal inició y el proceso contra los insubstables de santo domingo están con el grito al cielo por la de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la policía nacional que desconoce las órdenes de libertad la justicia la justicia es la verdad de la acción desde el estrado y con la ley abuebla tu hogar con el compra y gana de lir comercial de dos millones de pesos en mercancía desde ahora y hasta junio y gánate cincuenta neveras cincuenta lavadoras cincuenta televisores cincuenta componentes tirio cincuenta estufas cincuenta licuadoras y cincuenta varicos y el compra y gana de lir comercial la red de tiendas que más barato venden en todo el país a precios ni robado que fueran solo tienes que comprar en lir comercial te entregan tu boleto y cada treinta días en la programación de las estaciones de radio y canales de televisión anunciaremos los ganadores del compra y gana de lir comercial de dos millones de pesos en mercancía lir comercial donde coger fiao si es fácil más detalles en la prensa todos los jueves en óptica Oviedo nadie se queda fuera todos entramos al área VIP para disfrutar de la mejor oferta las monturas completamente gratis solo paga los cristales no más porque el jueves todos tenemos derecho al área VIP de óptica Oviedo óptica Oviedo no solo óptica no solo óptica yo no somos ¡Suscríbete al canal! Participa en foros, encuestas y debates, descarga regalos. Desde elestrado.com, la primera red social dominicana y de las Américas especializada en temas judiciales y policiales, con Miguel Carrera, Nanki Galán, Nibes Hernández y Leonardo Castillo. Desde elestrado.com Desde elestrado.com ¡Oigan todo, vengan todo, oigan todo, vengan todo! La violencia física y psicológica afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo. ¡Oigan eso! Promoviendo un esfuerzo colectivo de prevención y protección, el Ministerio de la Mujer está convocando a jornadas de movilización social con el lema Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ni una agresión más. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. La justicia es la verdad en la acción. Desde elestrado.com Desde elestrado.com Y tú una ley. Una aspiración de las personas que viven en una sociedad específica tiene que ver con los derechos de la gente, derechos fundamentales. Y se habla del Estado democrático y de derechos, algo así. Que es una sociedad donde el que no comete una... el que no viola la ley o no comete un crimen, no va a preso. Que es una sociedad que si a ti te acusan de que tú hiciste tal o cual cosa, eso se investiga cuidadosamente. Y cuando se establece que tú, sin lugar a dudas, cometiste ese hecho, entonces se te sanciona. Despertó. Ahora, ¿qué es lo más grave que puede cometer un sistema de justicia? Sancionar a una persona inocente. Eso se llama abuso, se llama atropello y es un grave crimen. Lo que se ha cometido en este caso contra numerosas personas, ya una vez se hizo, y que se comete todos los días contra los ciudadanos. Y que en estos casos de artista, como se hizo con Omega, tres meses preso en la peor cárcel. Y después hay que soltarlo porque no había mérito para mantenerlo en prisión, ahora con este joven, con vaquero. Técnicamente, ¿qué es lo que ha pasado aquí, Valentín? Que tú dices que hay unos asuntos técnicos, que se violaron ahí, porque hay unos presupuestos que la ley, que la misma ley y el ordenamiento jurídico nacional te dicen, mira, la libertad es, en principio, la condición natural del hombre. Y la libertad se protege con esto, esto y esto. Nos hacemos libres. ¿A quién se mete preso? Al que no tiene arraigo, al que hay que perseguirlo, no se presenta voluntariamente, al que viola una serie de fuga. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? No, ya ustedes lo han dicho, el doctor inició y tú lo continuas. No, es así. No hemos oído nada. El artículo 229 del Código Procesal Penal establece una serie de exigencias para que se considere una persona con peligro de fuga o en peligro de fuga. Y una de las principales circunstancias, y que nunca he tomado en cuenta aquí en este país, y está mandando un mensaje incorrecto, un mensaje que de repente vamos a estar en un sistema de enjuiciamiento penal que no va a poder ni siquiera tener a los reos para los fines del enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque desde que te sindiquen a ti como presunto comisor o transgresor de la norma, pues tú te vas a ir. Porque la norma dice que se toma en consideración la actitud que voluntariamente tú asumas dentro de ese proceso o en uno anterior. ¿Y cuál es la actitud que asumió este joven? Presentar. Rendirse, rendirse. Rendirse, no. Ir, ir al llamado de la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Como dicen los policías, el que huye, obedece. Eso es cuando, para que alguien no establezca, bueno, le dimos un tiro porque él se mandó por la espalda. No, pues él huyó. Él te obedeció. Te temió. Le temió a la autoridad. En este caso, el que acude, obedece el llamado de la justicia. El que acude no tiene peligro de fuga, porque justamente eso es lo que trata de resguardar la medida de coerción más extrema del proceso penal. En este caso, la prisión preventiva que se le otorgó. ¿Por qué? Porque obviamente él va a ir a los actos procesales. O sea, es un descaro. No, no, eso es un absurdo. Eso es un abuso y una arbitrariedad. Pero eso, 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 atenta contra el sistema de derechos de la República Dominicana. Así es. Contra el debido proceso de derechos. Yo voy a decir algo más. Cuando el sistema de derechos colapsa. No, no. Todos. Cuando no hay justicia no hay nada. Nada sirve. Es caos. Todos estamos expuestos. Y le digo a los amables televidentes, que cada vez que uno ve estos atropellos y el descaro y la forma escarnallesca como se procede, yo me veo a mí mismo. Digo, Dios me libre, pero todos estamos expuestos. Porque hay gente que dice, no, yo soy juez, o yo soy empresario, o yo soy esto, o yo soy artista. Hay estados que han avanzado precisamente por el buen estado de derechos que tienen y porque obedecen las normas jurídicas. Solo eso han avanzado. Solo eso han avanzado. Nosotros no. Nosotros no. El caos no produce nada positivo. Doctora, cuando usted hablaba de su, cuando usted daba su opinión personal, usted manejó muchas cosas. Bueno. Sí, y a mí me llamó mucho la atención todo ese abanico de cosas sensibles que se ponen en riesgo con esta actitud. Sí, ciertamente lo que se ha dicho aquí con relación a los arraigos que tenía este joven para que se pudiera verificar que realmente no había un peligro de fuga, que iba a estar en cada uno de los juicios que se fueran o se pudieran llevar a cabo. Existen otros aspectos en los cuales nosotros ahorita les decíamos que para tratar casos como este, se requiere que hayan autoridades las cuales tengan un carácter y... Que no tengan miedo. Sí, que tengan carácter para tomar cualquier decisión que sea la que tengan que tomar, sea... Es decir, el populismo indica... Hay que trancarlo porque a la gente le va a gustar que lo traen, que la otra dice no, la ley no dice que le corresponde el carácter. Es que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la ley, hermano. Nadie, nadie está por encima de la ley. El populismo mató a Jesucristo. Pero el populismo, el populismo en este caso lo favorece a él porque miren, las redes sociales nada más dicen que él es inocente. Y que él no luce violento y que es una persona que se casa, o sea, una persona que vive en la ilegalidad. Y las mujeres anteriores que han convivido con él dan cuenta de que tiene un historial de pasividad. Limpio. Es que cuando se tratan de temas como este, principalmente la violencia de género, que ha venido calando de una forma exorbitante en nuestro país porque ciertamente se requiere de que la justicia actúe con relación a la violencia en contra de las mujeres. Pero no solamente cuando se trata de violencia en contra de las mujeres, también existe violencia en contra del género masculino. Esto es una forma de violencia. Entonces déjeme pasar con Nancy. Y yo no quiero que dejes de tocar este hecho tan dramático. Es una canallada, es un descaro que este hombre se presente confiando, porque es un voto de confianza a las autoridades. Mire, yo vine aquí, bueno, también podía caer en un intercambio de disparos, porque aquí es una de todas estas cosas. A lo mejor fue miedo a caer en un intercambio, pero yo no creo que él fuera, de verdad no creo que fuera a caer en un intercambio de disparos. No, no, no. Un voto de confianza a las autoridades. Mire, yo digo que esa acusación no es real. Investíguenla y estoy aquí disponible a las autoridades. Lo dejan preso tres veces para, lejos de su casa, donde su familia no pueda ir a darle apoyo a San Pedro, a Macorís, lo mandan. De manera para hacerlo más abusivo, más criminal. Y el crimen es peor cuando es una autoridad la que lo patrocina. Mira, las mujeres tienen un gran poder ahora mismo. Tenemos, usted es mujer. Sí, pero las mujeres que están dispuestas a hacer este tipo de cucaramacas, de situaciones, en vez de buscar la conciliación siempre. Porque, por ejemplo, en este caso, aquí fue una foto que presentaron donde lucía con un moratón. O sea, el rostro un poco enrojecido. Polvo, polvo. Que no nos consta si es polvo o si fue realmente una cachetada. No, 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 no. Esa foto usted la hizo un día que me venció con gripe. Pero yo tenía muchísimo tiempo que no se veía. Sí, tenía más de una semana, ¿verdad? Pero si ella se hubiese golpeado a sí misma también. Bueno, bueno, un galletón porque una gente con ese nivel... Es que eso es una locura. Oye, lo que están haciendo es una locura. Pero, óyeme. Es que está en malas manos. El asunto de la violencia de género está en malas manos. Se están parcializando, obviamente. O sea, no están trabajando con equidad. Pero yo quiero decirle a ustedes que probablemente también a ella le puede pasar lo que le pasó a la esposa de Omega. A la mujer de Omega. A la pareja de Omega que dijo que no, que eso no se corresponde con lo que realmente era la verdad. Y entonces a ella la enjuiciaron. O sea, ella está obligada a ir para adelante. Que ella tiene que echar para adelante hasta las últimas consecuencias. ¿Usted cree que por eso fue que armaron unas querellas tan... 10 cargos? No, no, no. Porque eso de los cargos, eso ya yo sé porque lo he visto en otros casos. Que eso es como una ficha que hay preparada con eso. La mujer va... No, en serio. Sé de muchos casos que ha pasado así. Me consta y lo conozco. Donde incluso mujeres se han echado para atrás. Dicen, pero yo no he escrito todo eso. Todo eso que dice ahí. Porque ellos tienen como una especie de ficha. Formulario. Un formulario. Una querella organizada para darle un matiz. Oye, eso es lo más grave que yo... Para darle un matiz. Lo peor es, lo peor es, oye, que una calificación jurídica es el encuadre que se hace, el ajuste de la supuesta conducta del tipo penal, del tipo, la producción del tipo y el derecho. O sea, hizo tal cosa. Ah, bueno, se encuadra en el artículo tal. Pero aquí te ponen un prontuario delictivo por número. Sí, sí, sí. Por eso es un número de... Sí, pero que eso es algo preelaborado. Y me atrevo a asegurarlo porque he visto muchos casos similares a esto. Es decir, que puede ser que no sea ella que haya alegado todo eso. Porque yo le digo... Pero claro que no. No importa lo que ella diga. Pero además, es lo que... Exactamente. Pero oígame... O sea, ella puede estar recibiendo presión para que sostenga y mantenga una cosa que está preelaborada y entonces, de verdad, las autoridades... Sí, pero que sea valiente. Que sea valiente porque a él le puede costar su vida el estar ahí en esa casa. Hasta ahora hay la palabra de ella contra la palabra de él. Pero la palabra de él, la sustentan tres mujeres que han vivido con él y han dicho, ese es un hombre pacífico. Sí, sí. Pero óyeme, él pudo muy bien dictársele una orden de alejamiento y que él no pudiera cesar. Ahora, si él incumplía esa orden, ya estaba bien que le metieran, que tomaran una medida un poco más drástica. Lo que veo que se tomó en primera instancia, o sea, en primer grado, y una vez sin investigar, lesionando la libertad de un ser humano profesional... Podrían mandar a la presa. Pero tú sabes por qué yo entiendo que esto hay que susanarlo, que esto no puede continuar así, porque es nuestra sociedad la que se está deligrando con eso. Y a cualquiera de nosotros no puede pasar eso. Hay una situación que me llama mucho la atención, es cuando tan alegremente a una persona que tenga todo el arraigo y que tenga toda la posibilidad de comparecer a todas las situaciones, se ordena esa medida de coerción, y sin embargo, que no estamos seguros de que esa persona haya cometido ese hecho, de que tiene una presunción de inocencia que pesa por sobre todas las cosas a favor de él, y hay una... entonces también hay una situación de este señor que tan alegremente de una vez se ordena una medida de coerción. Entonces, contra un extranjero que tiene posibilidades de huir, que en un programa de televisión a la vista de todo el público, golpea a una pobre indefensa mujer, de la cual ellos estaban difamándola en un momento determinado, entonces esas personas no vayan a la cárcel. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención. Entonces, yo digo, como decía un escritor muy querido por Valentín, por Doña Nancy, Doña Nieves y por mí, que dice que viva Guacanagariz. Y ni una agresión más, ni para los hombres, ni para las mujeres. Conclusión, Nancy. Esto tiene que mejorarse. Yo espero que Malta Heredia sea valiente y eche para adelante, pero no diciendo un absurdo, sino diciendo toda la verdad. Porque después de todo, ella no está obligada a hacerle ningún tipo de daño a él. Las parejas tienen dificultades. Eso es todo. Conclusión, doctora. Sí, concluimos diciendo que haya equidad tanto para las mujeres como para los hombres, que sea igualdad de condiciones para juzgarlo o para tratarlo. Y eso lo está diciendo una mujer. Conclusión de mi parte, que quiten a todo el que tiene que ver con el asunto de persecución de violencia de género. Lamentablemente han fracasado los números. Bueno, han fracasado por la cantidad de violencia que se da. No, y la calidad del servicio que ofrecen, y lo extremo de lo que hacen, y lo abusivo y lo absurdo de lo que hacen. Porque cada caso tiene que ser particularizado. Y yo no, tu conclusión es que ellos deben ser cambiados por nuevas autoridades. La libertad es sagrada, la libertad es sagrada. Y óyeme, no se puede cumplir la ley para unas cosas y para otras no. Ay, mira, gracias a Dios que tenemos una muy buena jueza en el quinto juzgado de la instrucción, que es el asunto de violencia de género y familia, que yo estoy seguro que eso va a durar, que no va a durar menos que una gallina, que perdón, que un gusano o un gallinero. Pero mira, tenemos que fortalecer la celda más importante, que es la familia, tenemos que fortalecer, tenemos que lograr fortalecer la familia, unir los vínculos familiares y sobre todo, sobre todo que exista la presencia del Dios Todopoderoso en toda la familia dominicana. No podemos tener una justicia parcializada. Nosotros tenemos que despedir el programa, la semana que viene tenemos otra historia, una historia en la que vamos a aprender mucho más acerca de cómo deben ser las cosas y cómo son en el terreno de los hechos. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. La justicia es la verdad en la acción. Nacido en Santo Domingo, el 26 de enero de 1813, fundó la Sociedad La Trinitaria bajo el lema Dios, Patria y Libertad. Tuvo que exiliarse en Caracas, perseguido por el nuevo gobierno haitiano. Y el 27 de febrero de 1844, declararon la independencia del país, considerado uno de los padres de la patria. Su nombre, Juan Pablo Duarte. Yo soy ovni, sin fin, básico de lo correcto. Los quiero invitar a que disfruten de Bullback. 120 minutos.